Nos encontramos en Quiroga, capital mundial de las carnitas. Primera vez que me topo con una imagen así, donde prácticamente toda la plaza al frente hay puestos de carnitas en todo el lugar. Por eso Michoacán es famoso por este platillo. Me voy a encontrar con alguien que me va a enseñar cómo cocinarlas y principalmente hay que probarlas. ¡Hasta luego! Saludos a Tevez Peca de aquí, de Quiroga, Michoacán. Hola, Nico. Bienvenido, Nico, a Quiroga, Michoacán, capital mundial de las carnitas. ¿Tampoco así será o no será? Pues ese es un atributo que nos ha dado la gente. Capital mundial de las carnitas. Y eso yo lo voy a comprobar, así es que vamos a probarlas. Pero antes de probarlas, te invito a mi casa para que te enseñes a hacerlas. Aún mejor, ¿no? ¿Tienes tus criaderos aquí mismo donde hacen las carnitas? Bueno, prácticamente cerca, ¿no? Una parte sí la engordamos aquí, pero la mayor parte me la traigo de fuera con criaderos que tengo ya en un plan de sacarles todo a su producción. ¿Qué edad más o menos está listo un cerdo para las carnitas? Mira, un cerdo para que las carnitas te salgan en puntos suaves y todo, no debe de pasar de los cinco meses. 110 a 105 kilos. Entonces tiene que estar tiernito prácticamente. Yo tenía por ahí esa costumbre de utilizarlos ya grandotes, ¿no? Y el más grande mejor, ¿no? Como podrás ver, esta es la leña que se utiliza para el proceso de las carnitas. O sea, ¿no lo hacen con gas? No. Aquí en Michoacán la tradición siempre ha sido de hacerlas con leña. Y esta madera que utilizamos es leña de pino. De pino. ¿El sabor cambia? Claro. Ahora te invito a que veas el procedimiento. Esas invitaciones nos gustan. Adelante. Nico, aquí como podrás ver es donde tiene uno la carne que vamos a elaborar. Esta carne tiene 24 horas de que fue sacrificada. A ver, ¿no lo sacrifican y hacen las carnitas? No. ¿Por qué? Porque la carne tiene que tener un reposo mínimo de 24 horas. Porque si sacrificas el cerdo, supongamos ahorita, y lo elaboras luego, la carne queda dura. Sí, es el tema del rigos mortis que le llaman, ¿no? Es un crecimiento natural de la carne. Se estresa, se pone tensa, entonces hace un tipo de añejamiento, ¿no? Que se relaje la carne para que esté lista. Te invito a que me ayudes a partir la carne. A eso venimos. Claro, para que te pongas a hacer algo. Vamos. Seguimos en Quiroga, en el bello estado de Michoacán, en donde estamos descubriendo el por qué se le conoce como la capital mundial de las carnitas. ¿Qué voy a estar aquí? A trabajar. Y esa es la costilla que ya tienes aquí de cerdo. Esa es la costilla, el costillar con el lomo. O sea, el tema de carnitas no es solamente el hacer las carnitas. Hay que conocer también todas las partes de cerdo. Claro. La anatomía de cada una también de ellas, porque llevan diferente tipo de cocción. El sabor, que también cambia totalmente. Hay toda una obra de arte después de aquí, ¿no? Y saber cómo se debe de cortar, porque cortas en pedazos pequeños o no la cortas bien, se te doran de más o de más. Procedemos a preparar la lumbre y a sellar las piezas grandes. Perfecto. Checo, entonces, ¿es toda la línea que se pone? Se le va agregando de a poco. Pero se mantiene suave. Suave, suave. Recordemos que es una cocción a temperatura baja, que no pase los 100 grados, por tiempo prolongado, sumergido en grasa. Es como un tipo confit, esa técnica. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es el puro caso con qué? El caso... Con un poco de manteca del anterior. La manteca se le pone aproximadamente kilo y medio. Esta manteca es la misma que han utilizado por generaciones. Claro. La que se va regenerando. Sí. Algunos le dirán, manteca madre, yo les voy a decir que esa grasa tiene un sabor totalmente diferente que difícilmente se va a poder igualar. Y en eso vamos a sellar la carne. Se sella la carne por el lado de donde tiene la grasa. A ver, ya empieza a hablar, ¿no? Sí, ya se escucha. Aquí más o menos este proceso dura unos 15 minutos, el sellado. Ya que esté un color acaramelizado, se voltea del otro lado, pero ya se le vierte la manteca. Lo que Checo está haciendo ahorita en realidad es sellando ambas partes de la carne para mantener todos los jugos dentro de... Claro, para que no se... O sea, aquí hay una técnica detrás de esos señores que ya cualquier chef la quisiera, ¿eh? ¿A ver, pues aquí ya le agregamos toda la manteca o qué? Está sellada, se le agrega manteca. De a poco se le va agregando ya las piezas, costilla, los chamorros. Los chamorritos. De la mañana un poquito, ¿no? Sí. Y le dejamos otro horito. Y ahí se deja. ¿Y aquí te vienen después? Las piezas más pequeñas. El cuero. Para taparse. Con la grasa hacia abajo el cuero. Y después... El hígado. Ahí está. Y ahí quedamos a esperar tres horas sin moverse de aquí. Yo le voy a apoyar a Gustavo. Gustavo, tú tienes los ojos para esto. Entonces vamos a aplicar la primer sal, que sería la sal en tres pasos. ¿Qué es esta sal? Sal de grano diluida en agua. ¿Me permite? Sí, claro. Eh, pues no se me pongan nerviosos. La mitad nada más. Muy bien. ¿Si la hago o no la hago? Claro, ya tienes trabajo aquí. ¿Ya? Ya oyeron. Entonces ahora te voy a invitar... ¿Ya acabamos, no? Aquí ya acabamos. Ahora te voy a invitar a que veas... ¿A comer carnitas? No, vamos a trabajar más. Pues, estamos en Quiroga, ¿qué venimos? A aprender a hacer carnitas, es que hay que aprenderlo de tercero. Estamos descubriendo de dónde viene todo el sabor de las clásicas carnitas de Quiroga en Michoacán. Y ahora solo falta el punto más importante del proceso, degustarlas. Bueno, Nico, esta frita llegó a su culminación. Me encanta que dicen frita, ¿no? O sea, aunque son carnitas, se dice frita. Frita. La vamos a poner aquí apoyada en esa madera. ¡Vámonos! Es todo, Nico. Y aquí se procede a sacarle la grasa, que se escurran un poco y ponerlas en su batea. ¿Se extrae toda la manteca? Toda la manteca se extrae. ¿Qué se hace con esta que está ahí ya? Ya ahorita se deja reposar y se reutiliza para mañana. La técnica que se implementa en las carnitas, que la temperatura nunca supera los 100 grados, es una técnica que se le conoce como confit y es sumergido en grasa a temperatura baja por tiempo prolongado. Ese es el confit. Y hay por ahí también una historia referente a tropas francesas que quedaron aquí en México en tiempos del emperador Maximiliano. Y ellos, la técnica del confit que la hacían con el pato, la implementaron con el cerdo. Y yo como resultado las carnitas, pero la calidad que se le ha dado. Aparte, los secretos de la familia aquí es que utilizan manteca o residuos de la misma manteca por generaciones. La alimentación del cerdo, el uso de la sal gruesa, pero principalmente el cariño que la familia da. Y eso hace único las carnitas de Quiroga. Nosotros vamos a la venta de las carnitas aquí en Quiroga. Así es, eso se ha hecho todo el tiempo. A ver, pues échamelo a mí también. ¿No? ¿Qué poco crees que no? Ah, perfecto. ¿A poco creen que no? Bueno, Nico, a ver, pues, no se diga más. ¿Listo? ¿A vender? ¿Listo? ¿Listo? Vámonos. Buenas tardes, señores. ¿Ya hay carnitas, eh? De acuerdo que sí. ¿Ya llegaron? Como que te veo un poco cansado, Nico. No, que cansado un beijo. ¿Vamos bien? Los de Corima no se relajan. ¿Para acá? Eso es todo. ¿Para este lado de acá? ¡Ya llegaron las carnitas! ¡Ya llegaron las carnitas! Vas bien, vas bien. ¡Ya llegaron las carnitas! ¿Llegaron las carnitas? ¡Llegaron las carnitas! Cuidado, cuidado, Nico. Es todo un premio para Nico. Pues, ¿qué mejor premio que probarlas, no? ¿De cuál quieres? ¿De esa o de Coradita? No, pero la que caigas. A ver, mijo, un suplidón, por favor. Ponle su riñoncito. Muy chiquito, nomás. Échale riñón también, ¿no? Riñón. También un poquito de cuello. A ver, Nicolás. ¿Y ese qué? ¿Cómo es así antes? ¿El puro chile nada más o qué? Puro chile de jalapeña, así. ¿Así tal cual? A ver, antes de que le des la mordida a tu taco, ¿cómo viste el procedimiento? Más bien, ¿cómo lo vieron allá? Un proceso elaborado, preciso, técnico. Ellos son realmente cocineros mexicanos. Y se sigue repetiendo la historia en cada viaje que hacemos, en cada viaje que atravesa en México. Un ingrediente primordial. El cariño con el que ellos hacen esto. Igual como toda nuestra gastronía mexicana. Con el sabor de nuestra tierra, vamos a cenar. Cocineros mexicanos, ya va a comenzar. En Azteca, siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.